AYAYAYITA AYAYAYAYITA Suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Me la hiciera chiquitito sin un pecado solito Que hasta Dios lo ha llevado será de verlo solito Hasta el cacuy del silencio dolido huyó el de las ramas Cuando la caja del alma por el camino sonaba AYAYAYAYITA 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 Suelta el violín su llantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito Cuando muere el angelito AYAYAYAYAYITA Le cantan las alabanzas fuera por su alma bendita Los sirios de los cardones prenden sus blancos ojitos Azulándose en las alas que Dios le dio al pobrecito Música 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 Música